Y ahora vamos al tema de hoy, el debate que se espera en la Asamblea Nacional sobre la caída de las recaudaciones tributarias y el proyecto enviado por el Ejecutivo para que se apruebe un recorte en el presupuesto de la República por más de mil millones de Córdoba. Nos acompañan los diputados Eliseo Núñez y Enrique Sáenz, ambos de la bancada opositora. Buenas noches Enrique Eliseo, gracias por acompañarnos. Ayer en este programa los economistas Adelmo Sandino y Adolfo Acevedo argumentaban que la caída de las recaudaciones no está directamente vinculada ni a la sequía ni a los fenómenos sísmicos, sino al diseño de la política tributaria. Ustedes conocieron la versión oficial del gobierno a través del ministro de Hacienda que compareció en la Comisión Económica. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es la causa de lo que ha ocurrido? Lo que dice el ministro es que se debe a una desaceleración de la actividad económica del país y principalmente por el tema de los terremotos. En la exposición de motivos incluso se señala el tema de la sequía y además la coyuntura económica internacional. Ellos en ningún momento lo atribuyen al tema de la reforma tributaria. Sin embargo hay un dato que es bien interesante, que antes de la reforma tributaria el coeficiente de crecimiento entre la economía y los tributos era de 6.2, de .62 más bien, y bajó hasta .26 una vez que se echó a andar la reforma. Es decir, hay un efecto de la reforma. Lo que insistían ayer estos dos economistas que han estudiado este fenómeno es que esto era un resultado previsible. Hoy el asesor económico Bayardo Arce insistía en que esto es el resultado de la caída de las importaciones, producto de una baja en la dinámica económica, y que pasamos mes y medio, dice, con temblores, terremotos donde no hubo inversión privada ni pública. Sí, mira, lo que el gobierno pretende ocultar es que buena parte de las recaudaciones, de la caída de las recaudaciones, obedece al impacto de la ley de concertación tributaria. Y aquí hay unos datos que, por así decirlo, por simple inspección, El gobierno, cuando presentó sus proyecciones y su presupuesto, planteó que la economía iba a crecer entre 4.5 y 5%, y sobre esa base hizo sus proyecciones. Ahora han anunciado que va a crecer entre 4 y 4.5, es decir, una caída de entre medio y 1%. Y entonces, si esa es la previsión en términos de crecimiento económico, ¿por qué la previsión en términos de recaudación es una caída del 7%? No hay una proporción entre una caída del 1% en la actividad económica y más del 7% en el caso de las recaudaciones. Eso es por simple inspección, ¿verdad? El ministro de Hacienda, además de presentar, supongo, los recortes que el gobierno está proponiendo, habló de otros ajustes en la política económica, porque todo el mundo sabe, lo dijo en este programa el presidente del COSEP hace un poco más de un mes, que un equipo del COSEP y del gobierno estaba negociando otra revisión de la ley de concertación tributaria. ¿Qué plantea el ministro de Hacienda? Mira, yo creo que llegó el momento en que hagamos un alto en el camino, en lo que se ha venido haciendo como política económica en el país. El gobierno de Doña Violeta, el de Alemán y buena parte del de Don Enrique tuvieron que hacer políticas de ajuste estructural, políticas que tenían que revertir un montón de cosas como la inflación, el déficit fiscal y otro montón de anomalías económicas que estaban ahí. Ortega ya tuvo una política económica basada en un esquema ya mucho más tranquilo, pero no ha hecho una apuesta agresiva al crecimiento. Y esto es el momento de revisar, porque aquí hemos venido bajando impuestos para que se generen empleos, y eso es bueno, pero definitivamente llega un momento en que aunque sigas bajando los impuestos, no vas a generar más empleo. Y aquí hemos venido manejando el tema de las exoneraciones, manejando otro tipo de temas en que hemos beneficiado la política del derrame y no una política de un crecimiento en toda la base. Es decir, hemos tenido crecimiento sin prosperidad en este país. Pero ¿dónde se harían, pregunto, esas revisiones? Es decir, cuando el ministro de Hacienda va a la Asamblea, ¿qué es lo que dice? ¿Vamos a hacer un recorte en el gasto? ¿O acaso dice el gobierno quiere consultar a las distintas fuerzas políticas, hacer una revisión de la política económica, o eso solamente lo discuten con el COSEP? Bueno, él llegó a hacer una presentación inicialmente contable. Esta es la reducción, aquí hay que cortar el gasto. En ocasión de la presentación del presupuesto del 2013, le pregunté en el plenario si había una evaluación de la aplicación de la ley de concertación tributaria. Se la volvió a preguntar ayer, porque como vos decís, si estaban planteando una reforma, obviamente una reforma a esa ley supone una evaluación. Si hay un impacto en la recaudación, pues tenés que ver qué efecto puede tener la ley. El ministro respondió que no la tienen. Que no tienen una evaluación. Que no tienen una evaluación del impacto. Entonces, o no la tienen y está muy mal, o la tienen y no la dan a conocer y está peor. Porque vos tenés algunos elementos de la ley de concertación tributaria que inexorablemente tienen que impactar en la recaudación. Si vos reducís del 10% al 5% el impuesto sobre los dividendos, obviamente tenés una reducción. Y la reducción en el impuesto sobre la renta aquí es de 1.500 millones de Córdobas. Si vos eliminás, como en efecto eliminaron los impuestos, este impuesto selectivo de consumo a más de 600 bienes que son de consumo de la gente de altos ingresos, vino espumante, salmón rosado, etc. Obviamente eso tiene un impacto en la recaudación. Esos son casi 900 millones de dólares. Entonces, en esos dos rubros, 900 millones en impuestos selectivos de consumo y 1.400 en impuestos sobre la renta, vos tenés prácticamente 100 millones de dólares. Entonces, si la economía solo se ha reducido entre medio y 1%, como vas a explicar, o calculaste muy mal, ¿verdad? O el impacto de la ley es muy severo y no lo quieren dar a conocer. ¿Quién paga los platos rotos de ese desajuste? Cuando se dice que hay un recorte programado para los próximos meses de casi 1.000 millones de Córdobas, o más de 1.000 millones de Córdobas, afecta las transferencias presupuestarias a los municipios, afecta el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, supongo que también el Ministerio de Economía Familiar. ¿Eso significa, qué cosa, recortes de inversiones que se iban a llevar a cabo, o acaso implica reducciones de puestos de trabajo? Mira, aquí hay dos cosas que están a la vista. La primera es algo que, como dice Enrique, es contable lo que se hace. Primero es, ¿qué es lo que no ha empezado a ejecutarse? Y es lo primero que votas del presupuesto. Pero está también en los recortes del MACFOR y el recorte de Economía Familiar el programa Pro Rural. Y no han querido decir que por qué se recorta. Ellos hablan de un problema con los fondos externos. Pero esos fondos externos simplemente vienen con una contrapartida nacional. Y es muy probable que lo que no se haya tenido es la contrapartida nacional. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque realmente, con el tema de la sequía, el programa Pro Rural debería de jugar un papel muy importante en el corredor seco para poder paliar un poco los efectos que se van a tener de la sequía. Estamos viendo que, dice el PMA, que hay 100.000 familias en Nicaragua en riesgo de pasar hambre. Y entonces, aquí estamos yendo, aunque se mire poco dinero, 109 millones, 108, es el dinero que está destinado a un programa que tiene alto impacto donde más se está dando a la sequía. Ahora, con el tema de los impuestos, ¿cómo es que baja del 10 al 5? Hay un escudo fiscal, o sea, siempre quedó el 10, porque eso es lo que van a alegar, pero hay un escudo fiscal que cuando los dividendos los metes en inversión financiera, podés descontar hasta la mitad de los impuestos en ese sentido. Entonces, tenés un escudo fiscal de 5% y vas a pagar solamente sobre el resto. Así que, definitivamente, en Nicaragua nosotros hemos estructurado una política fiscal basada en una economía que tratamos de incentivar la política del derrame. Es decir, quien más tiene, que tenga más facilidades para poder producir riqueza. Y no estamos incentivando lo que es realmente importante, que es abonar al recurso humano. Bueno, estos años que han pasado, nosotros no hemos mejorado calidad educativa, no hemos mejorado productividad, no hemos mejorado un montón de cosas y tampoco se van a mejorar los salarios. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda volver a llevar a la Asamblea Nacional el debate sobre la política económica? Digo, volver a llevar a la Asamblea porque ese debate ha salido y se ha metido en unos espacios vedados para la ciudadanía que son administrados por grupos muy pequeños, de representantes de grupos económicos, en algunos casos administrados directamente por el COSEP y representantes del gobierno. Sí, definitivamente. Definitivamente, por las dos dimensiones. Una de las que vos estás mencionando. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? Por ejemplo, en el tema de educación hay un recorte de 108 millones de Córdoba. La mayor parte de esos fondos estaban asignados para la rehabilitación de escuelas, de centros escolares. Ya sabemos que no tienen agua potable, que tienen los servicios higiénicos dañados, que muchos niños reciben clase en el suelo, otros debajo de un árbol, otros el techo le está cayendo. Entonces, esas son escuelas que no se van a rehabilitar. Y si bien es cierto que no va a despedir gente, los contratos para la rehabilitación de esas escuelas generan empleo. O los caminos que no van a construir generan empleo. O el subsidio que estás quitando al fondo para las viviendas sociales, eso genera empleo también y actividad económica. Entonces, no es cierto que porque no hay despido en el Estado, no hay una repercusión social y una repercusión económica. No es cierto, como escuché a un diputado oficialista decir que solo estaban quitando la grasa. No es cierto. Son escuelas, empleo, son actividades productivas. Y en cuanto a la política económica, obviamente, una economía que produce sector informal, el informe del Banco Central de este año establece que el 80% de quienes tienen una ocupación están en el sector informal. Y esa cifra creció en el 2013. El informe del Banco Central dice que casi el 50% de la población está en el subempleo. El informe del Banco Central creció en el 2013. Entonces, ¿qué crecimiento es ese que genera más sector informal, más subempleo y además menos salarios reales? Porque los salarios reales igualmente se han venido desplomando. La revista Forbes de Centroamérica, una revista de negocio, publicó recientemente un artículo dedicado a Nicaragua que dice el milagro de una economía en crecimiento. La pregunta es qué tipo de crecimiento. Es un crecimiento sin prosperidad. Es un crecimiento que apuesta a teoría de derrame. Y tenés ejemplos como las minas, que esas no logran derramar nada en el país. Son 3.000 o 4.000 empleos en el país, 3% de regalías, algunos impuestos. Entonces, es muy poco lo que puede dejar la actividad minera, además de la consabida contaminación, el problema de salud para los que trabajan en el área de las minas. Entonces, si vos seguís apostando a este tipo de actividad sin invertir en el capital humano del país, entonces definitivamente lo que vas a generar es más pobreza, más inequidad. Aquí en este país paga más un asalariado por su salario, hasta 25%, que un empresario por sus dividendos, que paga hasta el 10% y puede exonerar el 5%. Sin embargo, en los círculos gubernamentales y en el diálogo que sostienen con el COSEP, se habla de que el gobierno está tratando de elaborar un plan B. ¿Qué quiere decir este plan B? El ministro de Hacienda explicó cuáles son los alcances de este supuesto ajuste en el programa económico. Decía hace un momento que el gobierno ha venido creando expectativas de que está reconsiderando algunos aspectos, que está adaptando variables de la política económica frente al problema de la sequía, la caída de la recaudación tributaria, y lo han bautizado como el plan B. Cuando el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea, explicó, adelantó en qué consiste este plan B. Sí, mira, lo que ocurre es que hay que distinguir entre el discurso y la realidad. Yo te voy a decir cuáles son las bases de un eventual plan B. Primero, uno de los aspectos para dinamizar una economía es la inversión privada, obviamente. Yo he escuchado decir a dirigentes empresariales que han participado en la concertación de 75 leyes para mejorar el ambiente inversionista. Pero cuando uno ve las cifras del Banco Central, la inversión privada en lugar de crecer va para abajo. ¿Por qué no está creciendo la inversión privada? La inversión privada nacional, especialmente, porque el gobierno alega que la inversión extranjera directa ha aumentado. Sin embargo, la inversión privada nacional, ¿no? Sí, pero cuando sumas las dos, la inversión privada en general, el agregado, va para abajo. La composición es la que ha variado, pero va para abajo. Cuando vos ves, si estás hablando de transformación productiva, la inversión en maquinaria y equipo, te das cuenta cuando revisas las cifras del 2013, que las importaciones en maquinaria y equipo son equivalentes a las importaciones en chicles, palomitas de maíz y papas fritas. Es decir, lo que importamos en equipo, tractores, etcétera, es lo mismo que importamos en chicles, palomitas de maíz y papas fritas. Y eso en términos de inversiones. Y cuando se habla de financiamiento, todo mundo alentó expectativas sobre el banco de fomento. ¿Y qué es lo que resolvió hace unos meses el gobierno? Hablando de ese banco produzcamos. El banco produzcamos. Privatizar, desentenderse de la financiación del sector productivo. Entonces, si vos tenés desplome de la inversión privada, si vos preferís papa frita y chicle y palomitas de maíz en lugar de maquinaria y equipo, si vos agregás, porque en algunas economías cuando vos tenés un ciclo depresivo, la teoría económica enseña que vos tenés políticas contracíclicas, expandir el gasto. Aquí lo que se está es cortando el gasto. Entonces, si no hay financiamiento, si estás cortando la inversión pública, si la inversión privada va para abajo, y si no hay inversión en maquinaria y equipo, ¿de qué plan B, salvo que sea una patraña, va a estar hablando? El exrector del INCAE, Roberto Artavia, en un artículo que publicó esta semana en Confidencial, que se titula El valor de la transparencia, analizaba el caso de Nicaragua y las reglas del juego. Dicen que Nicaragua es un país curioso, porque alguna gente dice que hay buenas reglas del juego, pero pareciera que estas solo favorecen a algunos en particular y no a todos en general. Y él hablaba de un concepto de lo que llama la arbitrariedad positiva, es decir, parece una contradicción de términos, una cosa arbitraria negativa, pero positiva porque se trata del ventajismo de que el gobierno decide, vamos a favorecer, y ponía el ejemplo de HKND, o vamos a favorecer a tal consorcio o a tal grupo que se va a beneficiar, sin embargo, esas son reglas que no se aplican a todos en general. Es que en ese punto quería caer, porque realmente yo creo que la caída de la inversión se debe a que ya este tipo de política, que bien llama don Roberto Artavia, que es la arbitrariedad positiva, está llegando a su límite, o sea, ya no vas a encontrar más inversores que quieran apostar a este tipo, y entonces ahora es cuando te das cuenta que un Estado de Derecho, que reglas claras, que transparencia en los trámites, en las licitaciones, en la asignación de contratos, son necesarias para un crecimiento sostenido de la inversión en un país, y definitivamente yo creo que ya hay muy poca gente dispuesta a apostar en esto, y también no es que solo esté poca gente dispuesta, sino que esto es a través de un círculo de poder, y el círculo de poder va comiendo, va quitando coimas, pedazos, va realmente enriqueciéndose a la par de los negocios que se van haciendo, entonces ya el pastel no está dando para muchas más inversiones, ya no está dando para seguir distribuyendo, y definitivamente creo que aquí nos vamos a empezar a dar cuenta de que quienes hemos sostenido durante mucho tiempo que es importante mantener un Estado de Derecho sano, es por estas cosas, cuando suceden estos imponderables, cuando viene una sequía, cuando creamos el gobierno con el tema del terremoto, cuando los precios internacionales bajan, cuando todo esto se junta, definitivamente quien tiene más capacidad de sobrevivir es quien tiene reglas más claras y puede apostar en el largo plazo. ¿Podría esta situación, este imponderable, obligar a un replanteamiento en el tipo de relación que hasta ahora ha existido entre el sector privado grande del país y su representación en el COSEP y el gobierno, pueden ustedes como bancado apositora, que son una minoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto no pueden incidir en la aprobación de leyes, tener alguna incidencia, un replanteamiento de esta política dentro o fuera de la Asamblea? Bueno, nosotros estamos preparando un conjunto de mociones, por lo menos para ofrecerlas al debate. Entonces, por ejemplo, si están disminuyendo los fondos para las viviendas sociales, pues nosotros vamos a proponer de dónde sacar para no eliminar o no reducir ese fondo. ¿Por qué? Porque eso genera actividad económica para el sector privado, genera empleo y además contribuye a resolver en parte el problema de la vivienda. Igualmente, vamos a proponer, teniendo identificada la fuente, que ya la tenemos, un recurso para un plan de acción para enfrentar el tema de la sequía. Vamos a proponer igualmente que no se reduzcan esos fondos para educación porque es un absurdo que todos consideramos y estamos convencidos que sin educación no podemos salir del hoyo y sin embargo le está cascando más de 100 millones de Córdobas. Igualmente, vamos a proponer y una de las fuentes van a ser los recursos de la presidencia porque uno se pregunta y de ahí le están quitando a los chavalos la reparación de la escuela, de la escuela y Ortega está inundando de rótulos todo el país. ¿Cómo se explica esa austeridad? ¿Cómo se explica ese ahorro mientras castigar a los chavalos llenar las carreteras y las calles de nuevos rótulos? Entonces, estamos haciendo un conjunto de propuestas con la expectativa también de que si nosotros proponemos que se alimente el Fondo para Vivienda Social, la Cámara de la Construcción apoye esa propuesta porque beneficia a los constructores, para señalar un ejemplo. Pero me queda en el aire la interrogante si esta situación puede plantear una reformulación de la relación que hoy tiene el sector privado con el gobierno o si más bien se va a acomodar, se va a fortalecer de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no miro un cambio en el concepto de la relación y es precisamente porque Ortega desprecia los mecanismos que da la democracia representativa o democracia occidental, como él la quiera llamar, y se va por un modelo corporativista en que hace arreglos directos con los poderes fácticos. Entonces Ortega no va a soltar este modelo y los empresarios de alguna forma están dentro de quienes pueden hacer uso de la arbitrariedad positiva. Los grupos de influencia vienen de otra zona. Aquí el problema lo va a empezar a sufrir la clase media principalmente porque al disminuir la actividad económica hay mucho profesional de clase media que actualmente está obteniendo sus salarios, sus ingresos de parte de actividades colaterales a la construcción, colaterales a la actividad misma del gobierno y que no lo van a dejar de percibir. Entonces de ahí vienen las presiones. Y lo otro que creo que no se ha entendido bien aquí es que los que estamos en la Asamblea asumiendo que el Consejo Supremo Electoral contó bien los votos, representamos el 31% de la población. Es decir, no es un número despreciable de pobladores, sabiendo aún con todos los problemas del Consejo. Y principalmente que nosotros obtuvimos de donaciones de la empresa privada no más de medio millón de dólares. Es decir, nosotros estamos, a pesar de no tener un apoyo económico sólido de parte del empresariado privado, como un grupo político que tiene voz. Es lo que te conlleva a que los grupos de influencia no necesariamente tienen que tener el respaldo económico del establishment. Además de la reforma presupuestaria que seguramente se discutirá en los próximos días, ¿qué se puede esperar de la agenda de la Asamblea en este último tramo del año, en esta legislatura? ¿Ustedes como bancada opositora, qué agenda tienen, qué prioridades tienen dentro y fuera de la Asamblea Nacional? Bueno, en el caso de la Asamblea, en el periodo que resta, está el presupuesto del 2015, que tendrá que considerar estos elementos de la crisis, está aparentemente soterrada, pero viva, la reforma fiscal que ha anunciado el gobierno, pero nosotros estamos preparando un planteamiento sobre el tema de la crisis. Exactamente lo que estabas planteando, cómo realmente, y eso se lo planteamos ayer al ministro de Hacienda, porque la reunión con el ministro de Hacienda tuvo dos etapas, en realidad hay que reconocerlo. La primera etapa sobre la reforma presupuestaria y la segunda etapa sobre el marco de, y ya hablamos en términos de desarrollo y tengo que decir que fue un diálogo bastante de fondo y que nosotros pensamos que hay que profundizarlo alrededor de una propuesta concreta que replantee no sólo la relación del gobierno con la cúpula empresarial, sino que la relación del gobierno con el conjunto de la sociedad, porque aquí tenemos crisis con los precios, tenemos crisis con la sequía, tenemos problemas con los salarios, tenemos problemas con el sector informal, etc., y eso requiere un planteamiento mucho más global, mucho más de fondo, más estratégico, que no se agota en el diálogo entre la cúpula empresarial y el gobierno. Gracias a los diputados Enrique Sáenz, Eliseo Núñez, ojalá que el ministro de Hacienda esa conversación, ese diálogo en privado que ha sostenido con la Asamblea Nacional pueda abrirlo también a otros sectores de la sociedad para enriquecer esta discusión en la que mucha más gente quiere participar. ¡Gracias!